Gracias hermano, me cambiaste la vida Mi forma de pensar, cambiaste mi día a día Como cuando en la escuela al recreo no salías Y fue el pequeño maoco que iba y te convencía Que ironía, después de eso no me imaginé Que ibas a ser tú, el que me iba a convencer Baila, rapea, sueña, videos en internet Si quieres algo en la vida, te la tienes que creer Gracias hermano, por estar ahí Gracias hermano, por siempre confiar en mí Gracias a Dios, que ese día te conocí Me guiarías por buen camino, qué bueno que te seguí Gracias hermano, por estar ahí Gracias hermano, por siempre confiar en mí Gracias a Dios, que ese día te conocí Me guiarías por buen camino, qué bueno que te seguí Qué bueno que te seguí, qué bueno que subí Bynes Qué bueno que fue así y aprendimos a bailar Luego me enseñaste el rap y le dimos al freestyle Todo lo que hicimos juntos tenía un trip en especial Con quien poder platicar, no dormir toda la noche Nuestra primera rola fue para ganar un coche Siempre me quedé en tu casa desde que teníamos 12 Nos llevamos desde niños juntos desde aquel entonces Doy gracias al cielo por haberte conocido Por estar a mi lado y ponerte en mi camino Todo este tiempo agradezco estar contigo Y poderte decir que eres mi mejor amigo Gracias hermano por estar ahí Gracias hermano por siempre confiar en mí Gracias a Dios que ese día te conocí Me guiarías por buen camino, qué bueno que te seguí Gracias hermano por estar ahí Gracias hermano por siempre confiar en mí Gracias a Dios que ese día te conocí Me guiarías por buen camino, qué bueno que te seguí Verga mi mago, gracias por tus palabras Darito sabes que te amo con todo mi ser Soy muy feliz de ser tu amigo, de ser tu hermano, cabrón Y wey, gracias, gracias por tu amistad Gracias por la persona que eres, gracias por la rolita Y te mando todo el amor del mundo, cabrón Tú sabes lo mucho que te amo Felicidades, machi I love you